Bien, la actividad de proyecto que vamos a mirar hoy, o que arrancamos a mirar hoy, trata de un tema muy útil en cuanto a la venta moderna, que es el servicio al cliente. ¿Qué ocurre con el servicio al cliente? Nosotros hablamos de servicio al cliente y tenemos departamento de servicio al cliente, pero en realidad, ¿qué viene siendo el servicio al cliente? Es la herramienta de marketing que mejora la experiencia, que aplica una recompra y que nos crea lealtad a la marca. ¿Qué hablamos de lealtad a la marca? Es cuando nosotros utilizamos constantemente una marca porque siempre nos va bien con ella. Por ejemplo, en el caso de las personas que tenemos dimensiones un poquito exageradas en el cuerpo, yo les estuve comentando hace unas clases, yo mido 1.91, peso 120 y algo de kilos. Y cuando voy a comprar ropa, me toca comprarla de ciertas marcas. ¿Por qué? Porque si compro camisas manga larga, me puede quedar la manga corta, muy cortica, me puede quedar, se me marca mucho la barriga. En fin. Eso en cuanto a lo que usted tiene como experiencia. Ahora, si usted, por ejemplo, pide a un restaurante y a usted le gusta el sabor de la comida y el restaurante le demora dos horas en enviarle un pedido, entonces lo más probable es que usted no va a querer ese restaurante. Sí. Cuando la comida es muy buena, el tiempo es muy bueno, pero la presentación como llega el producto a sus manos no es la mejor. Sencillamente usted con usted va a tener una experiencia desfavorable en cuanto. Entonces, si nosotros cumplimos con esos estándares propuestos por el cliente, sencillamente nosotros vamos a crear una recompra del producto, es decir, vamos a volver a comprar el producto. Estamos hablando desde el punto de vista del usuario y posteriormente vamos a ser leales a la marca. Aquí hablamos de ahí en el servicio al cliente, hay un servicio que es visible y otro que es invisible. El servicio visible es aquel que nosotros tratamos con directamente con las personas involucradas en el servicio. Pero el servicio invisible es aquel que percibe el cliente, percibe el cliente, que no genera o no, digámoslo así, no nos está generando visiblemente un ingreso, pero en realidad hace parte de él. Por ejemplo, imagínese el señor Esteban. Esteban, usted es casado. Sí, señor. Ok, ¿cuántos niños tienen? Hasta ahora viene el primero en camino. Caramba, ¿qué edad tiene usted, señor Esteban? 28, profe. Ah, 28, pensé que usted era mayor. Bueno, ok, usted puede decir, hijo mío, yo tengo 47 años. María Angélica, ¿es casada? Disculpe la pregunta. No, señor. Ah, ya. Pero vive con su pareja o...? No, no, señor. Todavía no. ¿Qué edad tiene usted, disculpe? 20 años. Ay, no, usted está chiquitita todavía. Ajá, sí, señor. Bueno, imagínate, María Angélica, que llegue y el señor, bueno, va a ponerlo, va a poner otra persona, porque el señor Esteban de pronto escucha a la señora y le quita la, lo saca de clase y se le forma el arroz con mango en la casa. Señorita Lady, buenas noches. Entonces, resulta que la señora María Angélica, supongamos que se va con Lady un viernes de chicas a una discoteca. Piden unos shots, unos cocteles bien bacanos, los sirven bien bonitos, bien presentado el producto, no demoraron, el producto está en excelentes condiciones. En fin, la música está perfecta, la climatización está excelente, todo. Y usted llega al baño. Y cuando llega al baño, resulta de que ese baño está hecho un desastre. No voy a andar en detalles porque ya se los dejo a su imaginación. Ese servicio que usted está prestando en el establecimiento de comercio, que usted está prestando los de una mala forma, eso se llama servicio invisible. ¿Por qué? Porque usted dice yo no voy a estar lavando el baño cada media hora, cada 15 minutos. Porque eso no nos genera plata, al contrario, ese servicio invisible hace que usted como usuario o que nosotros como usuarios miremos que la calidad de pronto de nuestro establecimiento. ¿Me hago entender? Eso es la diferencia entre servicio visible e invisible. Ahora, cuando nosotros hablamos de un servicio, cuando hablamos de un servicio visible, estamos hablando, permítame un momentico, por favor. Gracias. 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 Volví. ¿Me extrañaron? Ok. Volvemos acá. Entonces, esa es la diferencia entre servicio visible y servicio invisible. ¿Hasta hay alguna duda, pregunta o aclaración, por favor, para ir avanzando? Pues no sé, digamos, si lo entendí bien. Pues lo que yo pude entender sería como es. Eso es algo que no nos está generando una ganancia. Sin embargo, es un servicio que es un servicio que de igual forma estamos prestando al cliente, ¿sí? Correcto. 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 Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo más, más del día a día. María Angélica, el micrófono, por favor. Listo. Por ejemplo, Esteban, ¿a usted le gusta la cervecita? Sí, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, de vez en cuando, ¿de dónde vive usted, don Esteban? En Bogotá. En Bogotá. Bueno, ya no son muy tomadores de cerveza que digamos, que yo sepa, ¿no? Bueno, pues no mucho, pero ahí se va, ahí se le hace un poquito. ¿Conoce la región Caribe? Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. ¿Cuál le gusta más? Me imagino que Barranquilla. No, la verdad me ha gustado bastante Santa Marta. Bueno, ahorita le reviso bien los trabajos suyos. No, mentira. Bien, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando usted viene a la playa? A Santa Marta, a Cartagena o viene acá a Barranquilla. Usted está en la playa y ¿qué le provoca a uno en la playa? Una cervecita bien helada, ¿sí o no? Sí, claro. Ok. Un buen pescado, que no cueste 200 mil pesos ni 500 mil pesos, sino de lo módico. Y después del pescadito, una que otra cervecita cae súper bien. Supongamos que nosotros vamos a tomar, Esteban viene aquí a Barranquilla y le digo, hombre, Esteban, vamos a la tienda aquí, nos tomamos una cerveza. Y cuando estamos tomándonos la cerveza, vamos al, después de unas cinco cervezas más o menos, entonces uno dice, voy un momentico al baño. Y en la tienda donde estás tomando, resulta que ahí no hay orinal, no hay baño. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué hace uno? Bueno, hermano, tiene dos opciones. O se cambia de tienda o se va para la casa. ¿Cierto? Pero las otras cinco o las otras diez cervezas que usted se iba a tomar, sencillamente usted coge sus coros y se va. Me hago entender, es ahí donde, donde está el, donde hace presencia el servicio invisible. Por ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos compras online. Ahora se está viendo mucho en la compra online. A determinado monto, el envío es gratis. O peor todavía, si uno quiere comprar un producto que solo lo vendan, por decir algo, en Bogotá, en Medellín, en Cali. Permítanme. Gracias. 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 Bueno, qué pena con ustedes. Me tocó aquí atender una cosita de rapidez. Bien, entonces, ¿queda claro lo del servicio visible e invisible, señores? Prosigue. ¿Qué ocurre? ¿Cómo vemos nosotros o cómo funciona el cuento del servicio al cliente? La estructura organizacional de una empresa normalmente es esta. ¿Cierto? El CEO o el gerente general, el presidente, la persona encargada o la cabeza de la empresa. Las gerencias medias o los mandos medios, luego los empleados de servicio al cliente y por último los clientes. Esta es la jerarquía que se manda en las empresas. Pero en realidad es esta. Primero manda el cliente. Es un deber, es un deber de el empleado como tal, cumplir con los requerimientos del cliente. La gerencia media apoyar a ese empleado para el apoyo del cliente y el CEO pelar porque el servicio al cliente sea óptimo. ¿Ok? Y resolutivo. O sea, el cliente no tiene toda la vida para esperar lo que a usted le dé la gana de cumplir con las expectativas del cliente. Debe anticiparse a los problemas. No vaya a dar una solución que se vaya a convertir a un problema a largo o mediano plazo. Debemos manejar una comunicación. Una comunicación efectiva, asertiva con el cliente. Es decir, ¿qué carajo es comunicación asertiva? Darle al cliente lo que decirle al cliente lo que el cliente necesita escuchar. No señor, de pronto mañana vamos a ver. No, nada de eso. El cliente le sale con esa y el cliente sencillamente lo manda a usted al carajo. Sencillamente usted tiene que darle al cliente una comunicación asertiva. Debe ser asertivo con el cliente. Debe ser puntual con la solución que usted le está entregando al cliente. Para ello ayuda mucho una experiencia personalizada. El problema que tiene un cliente, por ejemplo, el problema que lleva Esteban no es el mismo que lleva Leidy, el mismo que lleva María Gélica. Pueden ser similares, pero también cómo toman las cosas cada cliente. Entonces, en ese orden de ideas hay que tener en cuenta, entender al cliente, ser rápido, ágil con lo que el cliente necesita. Porque es que el cliente, a ver, pongámonos un ratito, hagamos empatía. O sea, usted cuando compra un producto. Sí, y usted necesita, por ejemplo, vamos a suponer, usted va a Home Center y en Home Center usted necesita comprar unos artículos de porque va a remodelar el apartamento. Compró pintura, compró estuco, compró herramientas, brocha y todas esas cosas para pintar su apartamento. Pero cuando usted compra, cierto, usted dice, no, a mí no me gustan los colores tradicionales, yo voy a preparar la pintura para que me la preparen bien chévere, un color bien, bien llamativo. Entonces, ¿qué pasa? El cliente está esperando, pero es que el cliente no lo va a esperar a usted toda la vida. Si hay muchas personas antes de él, hay que anticiparse al problema. Señor, disculpe y ayudarse de la comunicación. Señor, tenemos aproximadamente unas 20 personas delante suyo, que ya hay unas 20 personas que llegaron primero que usted. O sea, le estamos diciendo al cliente, haciéndole ver al cliente la situación. Entonces, nos estamos anticipando al problema de que el cliente oiga, ¿hasta qué hora? ¿Cuándo voy a esperar? No. Entonces, se le va a demorar aproximadamente, si usted sabe que el proceso demora, de esas 20 personas demora dos horas, usted dígale aproximadamente dos horas y media, tres horas. ¿Qué ocurre ahí? El cliente puede decir, no, yo no quiero nada, me voy. Pero ¿cómo hace usted para que el cliente se quede y prosiga con la compra? Hagamos lo siguiente. Si usted no quiere esperar tanto tiempo o algo para el exilio, nos da su dirección, nos corrobora su dirección y con gusto se lo hacemos llegar a su casa. A diferencia de pronto decirle, ay, señor, vea que le va a demorar dos horas. ¿Dónde está el mal servicio? Que le estamos dando una comunicación no asertiva al cliente. Y cuando le estamos dando esa comunicación no asertiva al cliente, ya la experiencia que está viviendo el cliente no es la mejor. Y la sensación de satisfacción no la va a tener ni a bala. Entonces, ahí es donde nosotros como vendedores tenemos que mirar qué vamos a hacer con ese cliente. Ojo con la palabra comunicación. La palabra comunicación siempre, ojo, siempre es la herramienta más importante en cualquier gestión comercial. Tanto de cliente a consumidor como consumidor a cliente, de prospecto a vendedor o investigador y viceversa. Siempre, cuando hay una buena comunicación, la mayoría de los problemas desaparecen. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia? Ay, ¿qué le pasó a Lady? Dice, bueno, de que algo mal. ¿Alguno de ustedes le ha caído, le ha tenido una experiencia de ese estilo? La verdad, no, no, señor. O sea, una experiencia como de servicio al cliente, donde sea uno... Donde ha tenido mala comunicación. A ver, donde ha tenido mala comunicación. No vamos a hablar de las EPS. Ni del sistema de salud. No, no hablemos de eso. Ni de entidades del Estado, ni más nada. Eso ahí no... Pero, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo más, ya para proseguir. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando usted va a una región turística? Por ejemplo, va al Rodadero, a Santa Marta. Va a Cartagena. Va, no sé, Eje Cafetero, en fin. Donde usted ve que hay un conglomerado de hoteles. Y llegó en temporada alta. A mí me ocurrió una vez en Cartagena. Yo avisé que llegaba al hotel a las 11 de la mañana. Salía aquí de Barranquilla a las más o menos 9 y cuarto, 9 de la mañana arranca. Y Barranquilla y Cartagena están más o menos a hora y media, dos horas. Llegamos y la habitación no estaba lista. Señorita, yo tengo una reunión ahorita a la una de las... Tengo un almuerzo a las 12 del día. Tengo que bañarme, cambiarme, alistarme, no sé qué, todas esas cosas. No se preocupe, señor. Permítame qué hizo la gerente del hotel. Por el impase, yo había pedido una habitación sencilla. Por el impase, me dio una habitación doble. Sí, con mejor vista. Y además de eso, me dieron una comida gratis en la noche. Señor, las habitaciones como la que usted están completas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La habitación mía estaba, la habían tomado, o sea, la había tomado otra persona. ¿Qué ocurre ahí? A veces hay que darle... Hay que aceptar el error, tener empatía, ser ágil, porque yo no puedo esperar hasta que me desocupen una habitación, porque desocupaba la habitación, la otra habitación la desocupaba a la una de la tarde. Yo no puedo esperar hasta la una de la tarde. Y más que tienes la competencia alrededor. Hoy en día, las empresas no compiten en realidad por producto. Compiten por servicio. Servicio en español, o la palabra de moda, compiten por experiencias. Entonces, ahí es donde está la cosa. Si nosotros no comunicamos como deben ser las cosas al cliente, no damos un buen servicio, sencillamente el cliente se nos va. Bien, miremos la relación con los clientes. Hay una estructura básica que se llama protocolo de servicio. No es que nosotros vamos, no. Nosotros tenemos un protocolo, eso tiene un orden. ¿Qué es el protocolo de servicio? Un documento que unifica los conceptos y criterios que lleve a cada colaborador a respetar y prestar una buena atención al cliente. Miremos un ejemplo de protocolo de servicio. Saludo y bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es fulano de tal en que puedo servirle acompañado de un rostro amable. Identificar las necesidades del cliente. Y obviamente mostrarle qué lo puede, en qué lo puede traer. Obviamente, escuchar. Nosotros tenemos biológicamente hablando, tenemos dos orejas y una boca. Biológicamente hablando, nosotros tenemos, ojo, que escuchar el doble de lo que nosotros hablamos. Darle información clara sobre beneficios y ventajas del producto según su necesidad. Y obviamente brindarle los productos complementarios, por ejemplo. Y a eso se ha vuelto, digamos que un vicio por los meseros. Cuando uno va a un restaurante. Uno pide un plato y el mesero de gente dice ese plato combina con el vino tal. Yo digo no, 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 me traiga mi agua. No, trae vino tal. Ok, traigame una copa de ese vino. Cuando vienes a ver la cuenta, el vino sale más caro que el plato. Pero bueno, no importa. Eso se llama producto complementario. Dar una despedida de forma cortés y agradecerle la compra e invitarlo a regresar. Esto es un modelo, un ejemplo de protocolo de servicio. Obviamente hay que ampliarlo un poquito más. Ahorita cuando estemos viendo las actividades que van a presentar, tienen que hacer un protocolo de servicio. El protocolo de servicio tiene estas características. Siempre hay que identificar las necesidades, deseos y expectativas del cliente. Si nosotros no sabemos qué quiere el cliente, ¿qué le va a ofrecer a usted? Esto está en la conquista, se ve. Si uno no escucha al cliente. Señor, ¿en qué le puedo servir? Tenemos carne. Señor, yo soy vegano. Hay gol. Estamos ahorita una mala experiencia y por ende un mal servicio. Planificar el servicio en función de las necesidades manifestando y exponiendo al cliente las posibilidades existentes que tiene la organización comercial para cubrir sus necesidades y expectativas cumpliendo con los requerimientos exigidos. Si usted sabe que los clientes. Hay unos clientes que comen, que son veganos, otros que les gusta comer carne, les gusta todo asado, todo light, todo. Hagan las opciones, pero dentro de las posibilidades que piden los clientes. Si me hago entender. Se debe prestar un servicio de acuerdo con lo diseñado en función de los requerimientos. Ahora, si es por ejemplo, por ejemplo. Usted trabaja en un retail. Y dice que después que el cliente efectúa su compra, debe toda la mercancía debe estar, debe ir organizada en bolsas plásticas con el membrete de la empresa. Usted no se vea, no, 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 no es que no, pero es que no se me acabaron las bolsas. Entonces, tráeme una bolsa allá de Fruber. No, nada de eso. Está dentro del protocolo de servicio. Llevarse la compra en las bolsas membreteadas. Punto final. Ahí no hay más nada que inventar. Se debe evaluar la prestación del servicio teniendo en cuenta las medidas internas y externas a través de indicadores y parámetros del servicio de calidad. ¿Cómo así? ¿Cuántos clientes llegaron? ¿Cuántos clientes presentaron peticiones que arreglamos? ¿Cuántos clientes que vinieron ayer o que vinieron hace una semana no han vuelto? ¿Cuántos clientes no volvieron más? ¿Cuántos clientes siguen comprando? ¿Cuántos clientes llegaron por primera vez? Se evalúa eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claro eso, nosotros no prestamos un buen servicio, entramos en esta discordia. Fidelización versus lealtad. Cuando nosotros, a ver, el término fidelización en marketing es un tema de discusión. Desde que tengo uso de razón, hay esa discusión. ¿Por qué? Porque es que el cliente satisfecho vuelve. Sí, el cliente satisfecho, el cliente que está satisfecho, que está, que se identifica con la marca, se dice que es fiel a la marca. Pero es que nosotros no podemos ser fieles a la marca. Porque en algún punto de tu vida no vas a encontrar la marca o sencillamente descontinúan el producto. Hace poco tuve una experiencia con la solución de lentes de contacto que yo utilizaba. Descontinuaron la marca. ¿Qué me tocó hacer? Ya no puedo serle fiel a la marca porque ya la marca no está. Ah, entonces. Me toca buscar otra marca. Eso se llama lealtad. De pronto, cuando vuelva esa marca, de pronto vuelvo a tomar esa marca. Pero eso se llama lealtad, no fidelización. Porque en algún momento llegas a un reto. Vamos a suponer, tú tomas Coca-Cola. En toda tu comida y toda la cosa. Tú tomas Coca-Cola. Pero llegas a un restaurante y cuando pides, haces el pedido. Por ejemplo, voy a dar la marca aquí. De pronto, aquí no hay, aquí no hay. No pagan la publicidad, pero no importa. Hay que decirlo. Cuando usted va a comer a un restaurante como Frisbee. O como KFC. Usted lo que va a encontrar son productos post-bomb. El pollo, ese brote, no te lo vas a comer con agua. Bueno, algunas personas lo comen con agua, pero a mí no me gusta con agua. Entonces uno pide o Persi u otro sabor de gaseosa. ¿Estás siendo fiel a la Coca-Cola? No. Pero cuando voy al restaurante donde venden Coca-Cola, yo pido Coca-Cola. Ahí estoy siendo leal a la marca. O sea, donde la consigo, la compro. Pero si no la hay, ¿cómo le soy fiel? Si me hago entender, entramos en ese dilema. La idea de todo esto es que el cliente se identifique con la marca. Que el cliente esté identificado con la marca. Y que la marca haga parte de la vida cotidiana del cliente. Algunos libros lo hablan como fidelización. Yo no comparto esa palabra. Yo lo hablo más bien en otros libros que está hablando. Prieto, por ejemplo, dice, habla de la lealtad del cliente a la marca. Que es leal a la marca. Hombre, si no la hay, pues tienes que consumir algo. El producto suplementario de... Perdón, el producto suplementario de eso. Sí, pero tú tienes que buscar la forma de que el cliente compre normalmente a tu marca. Ahora, si tu marca no está presente en todas partes, hombre, ya le estás complicando la vida al cliente. Y el cliente, eso sí, eso no te lo perdona. ¿Ya? Esto que acabamos de hablar es servicio al cliente. Es el servicio al cliente. Otro ejemplo de servicio al cliente. Por ejemplo, usted compra un celular. Usted compra un celular. El vendedor le explica las características del producto. Bueno, esta pantalla táctil, aquí tiene la cámara, cámara de tantos megapíxeles. Esa tiene conexión a internet, todo. Pero resulta... Ah, usted aquí puede descargar las aplicaciones. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, en fin, todo eso. Pero resulta de que usted... Cuando le entregan el teléfono, cuando ya usted lo fue, pagó, le van a entregar, viene el vendedor y le entrega el teléfono sellado, lléveselo para su casa. No. ¿Qué pasa? El vendedor viene, le entrega. Por favor, me permite su SIM card. Le incrusta la SIM card. Le da el arranque. Por favor, marque la clave del correo electrónico. Habla los contactos. En fin, le instala el Facebook, el WhatsApp. Todo eso le instala. Se lo deja chévere. El teléfono listo para utilizar. Eso se llama servicio al cliente. O sea, usted llegó y vivió una experiencia agradable y favorable para usted. Eso se conoce como servicio al cliente. Cuando nosotros estamos, nos vamos a tener una sensación de satisfacción. Y esa sensación de satisfacción deriva en una fidelización o la edad, como usted la quiera manejar. ¿Qué ocurre? Más adelante, hombre, el producto tiene una muy buena calidad para lo que usted lo requiere. Por ejemplo, hay teléfonos que le demoran la batería a mediodía. Hay teléfonos que le demoran la batería todo un día. Dice, no, yo compro esa marca porque es que esa marca me demora todo el día. A mí una vez el teléfono se me dañó y automáticamente yo llego y me enviaron un, me dieron otro teléfono nuevo con todo lo que tenía en el otro teléfono. Eso se llama, eso se llama una buena experiencia. Esa buena experiencia siempre la va a tener usted al momento de realizar la compra. En español, el servicio al cliente se da en el momento de la compra. Pasamos a esto. Atención al cliente. Es el manejo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Se me olvidó aquí la palabrita. Definamos que es una petición. Sencillamente es la solicitud. Es la facultad que tenemos nosotros de hacer solicitudes de algo que tenemos derecho. ¿Sí me hago entender? En español, compraste un teléfonos, vamos al mismo ejemplo del celular. Compraste el celular a los tres meses, el celular se le da, se le fue la señal, se le fue la pantalla. Usted hace la petición, vea, voy a pedir la garantía del producto. Señores, vea, este producto, claro, cómo no. Y eso tiene un proceso. Eso es una petición. Vamos a la que. Es una manifestación de inconformidad sobre la irregularidad administrativa, una conducta incorrecta, acción de regularidad de funcionamiento. Por ejemplo. Por ejemplo. Si usted llega a un restaurante, se sienta, hace el pedido y se dio cuenta de que tres personas llegaron. Después que usted y esas personas comieron primero que usted. Oye, ¿qué pasó? Porque no me está atendiendo como es. Porque ellos que llegaron después están dando la le está trayendo el pedido antes que el mío. Eso es una queja. Ahora, sí. Ahora hablemos del reclamo. Sí. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Llegamos y tenemos un servicio de Internet de no sé cuál es el que tiene el vecino que yo me pego el Internet, pero bueno, yo llego y tengo un servicio de Internet con Claro, por decir algo. Y a mí me dicen Claro, me dice a mí. Que usted tiene 300 megas y yo llego el día que está el día que no está caído el Internet. Se me dio por revisar la velocidad y no llega ni a 100 ni a 100 megas. Yo tengo que reclamar qué es lo que pasa. Porque yo estoy pagando sencillamente por 300 megas, pero a mí me están vendiendo 100 nada más. ¿Me hago entender? Ahí es donde nosotros hacemos ese reclamo. Miremos lo que es la sugerencia, una aportación de ideas con iniciativas para mejorar nuestra calidad. Nosotros no podemos ser cerrados a la sugerencia. Entonces, los clientes en general, vea, mijo, yo le sugiero que cuando vaya a vender el producto, por ejemplo, cuando usted ofrezca el producto que es bastante demorado en un restaurante, diga que va a demorarse una hora, dos horas. Ya yo veré si lo cojo o no lo cojo. Eso es una sugerencia. Volvemos a lo que es el reclamo. Volvemos a la vamos a volver a la petición. ¿Cómo se manejan las peticiones? Las quejas y los reclamos por medio de un procedimiento. Cada tratamiento de una petición, queja o reclamo tiene un procedimiento de tratamiento de esta misma. ¿Qué ocurre cuando hay una petición? Garantía. Cuando usted pide garantía, ¿qué es lo primero que mira? La fecha de compra del producto para ver si está en los tiempos de garantía. Segundo, la revisión técnica del producto, si es que fue mal utilizado o lo que sea. Por ejemplo. Por ejemplo, me voy a reservar la marca porque si no puedo estar haciendo la capulla. Hace el año pasado, compré un par de zapatos. Para jugar baloncesto. Y cuando se me rompieron, yo fui allá y me dije, señores, ¿qué zapatos no son para jugar baloncesto? Y yo, vea, señorita. Yo tengo 35 años jugando baloncesto y sé cuáles son los zapatos para jugar. Me da mucha pena, pero ustedes tienen un pésimo servicio. Y a todo el que les digo, les digo, allá no compres. ¿Por qué? La petición sencillamente no me la aceptaron. Me dijo, bueno, señor, hágame por favor el formato de petición y lo mandamos allá. Y me dijeron que ya estaba fuera del tiempo. Ahí sí no pude hacer nada. Vamos a lo que es la queja. La queja, ¿cómo la puede uno evitar con comunicación? Oiga, porque estos señores que tienen aquí apenas 15 minutos ya están comiendo y yo que llevo una hora todavía no me traen el pedido. Señores, que su plato demora bastante. Me lo hubiesen dicho antes. Pero usted dice, por ejemplo, el plato que usted pidió tiene un tiempo de cocción aproximadamente de una hora. ¿Para qué? Para garantizarle la calidad. Bueno, ¿qué me toca a mí hacer? Esperar o pedir otra cosa. Evitar. Las quejas es mejor evitarlas que tratarlas. ¿Sí me hago entender? Porque es que las quejas son muy subjetivas. Son en parte teniendo en cuenta el criterio del cliente. Por ejemplo, yo trabajaba en Concel hace muchos años, cuando era joven y bello. ¿Y qué ocurría ahí en Concel? Llegaba mucho esta queja. Oiga, qué pena. Pero es que cuando estoy hablando en mi casa, en el celular, el celular se escucha robotizado. Bueno, envía una llamada, por favor. No, lo escucho bien. No, es más, no lo escucho. ¿Cómo hago yo? Para saber cuál es la capacidad auditiva del cliente. Es como berraco. Como berraco. Ahora, ahora. Muchos clientes que, por ejemplo, tenían problemas de audición, llegaban y te decían. Oiga, ¿qué celular le suena más fuerte el timbre? Oiga, uno le ofrecía este, 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 ya enseguida. Y uno le probaba ahí mismo. ¿Ese lo escucha? Sí. Ok, perfecto. Ya se va. Ya usted sabe que queja no viene. Es mejor evitarla dándole al cliente prácticamente lo que él puntualmente quiere. El reclamo. Ya el reclamo. Ya hace parte de una anomalía en el proceso que se le está dando al cliente. Por ejemplo, usted pide a domicilio una pizza y resulta que una vez me ocurrió pedir una pizza y me llegó el queso de un lado y la pizza pelada del otro lado. Enseguida tomé la foto, mandé la foto, el requerimiento, la cuestión. Me reembolsaron el dinero. El reclamo hay que darle el tratamiento Ixofacto. Porque sencillamente hoy en día no podemos estar jugando con esto porque hoy en día tenemos canales de comunicación por doquier. Las llamadas redes sociales. Se pueden. Pisotear un negocio fácilmente en una semana. Cierto. Pasamos ahora a lo que es las sugerencias, sugerencias que nos den los clientes y que ya sean constantes. Quiere decir que hay una falla en la empresa o sencillamente hay una necesidad por parte del mercado, por ejemplo. Supongamos que usted tiene un negocio de artículos, una tienda de ropa para caballeros. ¿Qué ocurre? Esto de las sugerencias hacen parte de algo llamado inteligencia de mercado. Que es la constante investigación de los requerimientos del cliente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y hacen parte y se vuelven parte fundamental de los sistemas de información de marketing. Que son los que nos dicen a nosotros los datos reales de cómo está el comportamiento del mercado. Y entonces, ahí hablando de eso, podemos decir. Hombre, si a mí, el 20% de los clientes, yo vendo ropa clásica de caballero, me dicen. Oiga, ¿por qué no venden ropa, por ejemplo, para los fines de semana? Bermudas, camisetas, tenis, sandalias, de fin. Y usted no le presta atención, se da cuenta con el tiempo. El efecto, ¿cuál es? Que el 20% de sus clientes se van a ir alejando. Cuando se alejen esos clientes, hay mamita mía. ¿Y por qué no le prestamos atención? Entonces, hay que tener en cuenta la sugerencia de los clientes e ir ensayando. O investigar más a fondo para ver si vale la pena o no. Invertir en una nueva unidad de negocio dentro de su negocio. Todo esto que nosotros hablamos ahora se llama ciclo de servicio. O sea, esto que estamos hablando se llama ciclo de servicio. El tratamiento de lo que vimos anteriormente. Y el ciclo de servicio sencillamente lo componen momentos de verdad. ¿Qué son los momentos de verdad? El cliente compró el producto. El cliente trajo una petición que es el reclamo. Primer momento de verdad. Revisamos si el producto fue comprado ahí. Segundo momento de verdad. Revisión técnica. Si el producto fue mal utilizado o sencillamente estuvo defectuoso. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si el producto, desde su punto de que usted es el consultor de servicio al cliente. Usted llega y le dice que en este punto tuvo el producto un mal uso. Entonces usted puede escalarlo a otra persona para que le autorice al cliente o que le dé otra opinión acerca del producto. Y hasta que llegue al fin de ese ciclo de servicio. Cuando el cliente llega aquí nosotros no es que vamos allá listo hasta luego. No le vamos a ofrecer al cliente una alternativa del producto. Una alternativa para que el cliente tenga mejor. Experiencia con nuestro producto. Por ejemplo. Supongamos yo llevo el carro a una revisión. Me revisaron. Todo bien. Perfecto. Cuando estás aquí. ¿Qué ocurre? Bueno, vea. Usted ahora mismo tiene su carro. El motor está perfecto. Los accesorios están perfectos. Usted tiene un problema, por decirlo. Que ya las pastillas de los frenos se le están desgastando. Normalmente valen tanto las pastillas, pero por ser cliente de nosotros le vamos a hacer un tanto por ciento de descuento. Miren, normalmente un cliente cuando le hablan de descuento y cuando el descuento va a ser lo mismo que trasladarse a otro lado que supuestamente sale más económico. Entonces, usted prefiere comprarlo de una vez en el concesionario y ya sale de ese dolor de cabeza. Si me hago entender. Entonces, aquí. ¿Qué ocurrió? Después de que el cliente llegó con una anomalía. La atención al cliente debe derivar. Debe derivar. Sí o sí. El ciclo de servicio como tal. Voy a explicar algo acá. Voy a explicar algo acá. Normalmente el ciclo de servicio es una deriva en algo llamado ciclo comercial. Para nosotros hacer alguna gestión cualquiera. Tenemos cualquier gestión comercial. Arranca con una gestión de marketing. Sí. Para satisfacer. Lo que encontramos en marketing que se llama necesidad. Tenemos que hacer una venta. Usted cuando vende siempre tenemos que hacer una gestión de servicios y atención al cliente. Vamos a ponerlo acá. Y luego, ¿qué pasa? Cuando usted hace esto, está actualizando lo que encontraste en marketing. ¿Por qué? Ope, porque sencillamente el cliente. Nunca nosotros los seres humanos quedamos 100% satisfechos de algo. Y ese 10, 20% de insatisfacción comercialmente hablando, tenemos que satisfacerlo de una u otra forma. Hacer otro plan de mercadeo para llegar otra vez a vender y vuelve y juega. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o aclaración, jóvenes? No, señor. No, señor. Todo claro. ¿Se entiende la locura que estoy hablando aquí? Sí, señor. Ah, bueno. Usted sabe que yo hablo con señores, entonces de pronto. María Angélica, ¿de dónde es? Señor. ¿De dónde es usted? Del Huila. ¿De qué parte? De Neiva. Ah, Neiva. Después de Neiva. Señor. Ah, Mopita. Qué bueno. Sí, mano. Sí, mano. Esteban es más rolo, mejor dicho, que la changua, ¿no? Yo sí. Yo soy más barranquillero que el carnaval. Por cierto, ahorita vienen los carnavales. Entre 15 días empiezan los carnavales. De hecho, el día que ustedes se van para productiva es el miércoles de ceniza. Bien. Del triángulo comercial de lo que habíamos hablado, digámoslo así, tenemos que tener en cuenta o cómo se tratan técnicamente las PQR, o sea, las peticiones que hay de reclamo. Digamos que el esquema básico es este, lo que es las, el triángulo de servicio. ¿Cómo funciona esto? La persona, el cliente tiene una persona de contacto. Esa persona de contacto tiene una estrategia del servicio. ¿De qué viene esa estrategia del servicio? De sistemas amables para el cliente. Es decir, el protocolo de servicio debe derivar en sistemas amables para el cliente. Amables no quiere decir, ay, señor, qué bonito está. No, 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 que tenemos que ser efectivos y eficaces con el cliente. Nosotros no podemos esperar que el cliente se emberraque para nosotros dar un buen servicio. Eso no lo puede hacer. Ok. Nosotros tenemos que tener una estrategia de servicio clara. O sea, cada petición, queja o reclamo tiene que ser respondida máximo en cinco días hábiles. ¿Qué ocurre acá? Cuando usted instaura, eso tiene hasta una, digamos, tiene una connotación legal. Si usted como cliente instaura una petición, queja o reclamo en cualquier empresa y pasan 15 días hábiles, eso se llama silencio administrativo y lo que pidió, reclamó o se quejó el cliente, la empresa está en la obligación de cumplirle, gústele o no le gústele. ¿Me hago entender? Entonces, como estrategia de servicio, ¿qué podemos hacer? Bueno, cinco días hábiles. Ah, pero es que porque tenemos 15. No, porque es que el cliente vuelve otra vez a poner otra cosa y se puede escudar en la primera. Cada vez que el cliente instaura una petición, queja o reclamo, tenemos que documentarla. Y darle una copia al cliente para que el cliente tenga un soporte y la empresa tenga un soporte y se empiece a realizar un procedimiento. ¿Queda claro? Los sistemas amables para el cliente. Normalmente las empresas en el departamento de servicio de atención al cliente se tienen unos sistemas en los cuales se le hace el seguimiento al cliente. ¿Qué estamos hablando de eso? Esos sistemas, ese, ese, digámoslo así, esa, esa actividad se conoce como TRN. Relacionamiento entre la empresa y el cliente. El cliente del día, hoy estamos aquí a 30, compró. El día dos, compró. El día tres, instauró una petición de garantía. El día diez, resuelto la garantía. Y se va consignando en un sistema para saber en realidad qué ha hecho el cliente con nosotros, qué tipo de cliente, porque estos clientes, en realidad, ahí viene algo llamado estratificación de clientes o el ABC de los clientes, los que más compran, los que compran más frecuentemente y los que poco compran. ¿Me hago entender? Entonces, todo eso se agiliza por medio de los sistemas para el cliente. Y ahora, ¿cómo se revisa esto? Por medio de algo llamado trazabilidad. Esto que les acabo de poner aquí, que se ve feo, es prácticamente esto que viene aquí, que es la trazabilidad. La trazabilidad empieza por el origen de los componentes del producto o las circunstancias que este trata las situaciones de servicio, como quien dice. Hoy compró. Historia de procesos y procedimientos aplicados al producto o al servicio. Es decir, ¿cómo le vendimos al cliente? Al cliente le dimos un descuento, el cliente le dimos, el cliente renunció a la garantía extendida, todas esas cosas. Monitoreo de la entrega del producto y servicio. Es decir, el día 30 compra, el día primero se prepara el pedido, el día 2 se despacha, el día 3 el cliente recibe, el día 20 el cliente pide garantía. esto estamos viendo el recorrido del cliente. El cliente dice, por ejemplo, usted le dice al cliente que la entrega es de 5 a 10 días antes. y resulta de que el pedido fue recibido el día 3, es decir, 3 días, o sea, fue antes de eso. No es recomendable porque el cliente puede caer en algo llamado complacencia. y la complacencia malacostumbra al cliente. Si usted tiene un restaurante y va, yo hago un pedido en su restaurante, yo pido 3 hamburguesas y me la, ¿cuánto demora? 20 minutos y a los 5 minutos está aquí en mi casa. Mañana vuelvo a pedir, pero como me las traigas a los 10 minutos, entonces digo, oye, ¿por qué demoro tanto? Ya malacostumbraste al cliente. Entonces, en ese orden de idea, nosotros no podemos por ningún motivo, si demora 10 minutos, hombre, tómese lo bien. Ahora, si el restaurante está vacío, usted dice, hoy demoro un poquito menos que está vacío el restaurante. Listo, ya usted sabe, pero otros días demora 5 a 10 minutos. Me hago entender. Y luego el análisis del seguimiento del producto. Es decir, se analiza cómo están llegando los pedidos, en qué orden y cómo son las cosas. Si, por ejemplo, Esteban pidió el día 30 y María Angélica pidió el día 3 y resulta que a María Angélica le llegó, están los dos, bueno, María Angélica está en Neiva, que está más lejos de Barranquilla que Bogotá, y a María Angélica le llegó primero que a Esteban que está pasando aquí. Aquí es que pasa cuando ocurren estas cosas se hace algo llamado la primera medida que se hace se llama plan de mejoramiento. Y cuando hablamos del plan de mejoramiento, entonces, como bien dice, esto es una tarjeta amarilla. Mañana, pasado mañana, vienen y hacen otro pedido, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Listo. Eso básicamente es lo que hablamos de servicio y atención al cliente. Obviamente, el material de apoyo está más profundizado todo esto para que puedan estudiarlo mejor y realizar las actividades que más adelante les voy a comentar. Esto es retomando, servicio al cliente, el que hacemos nosotros al momento de entregar el producto o el momento de la experiencia que tiene el cliente con el punto de venta al momento de la compra. Y posterior a la venta, o sea, lo que, digamos, las anomalías que se presenten después de la venta, el tratamiento de esas anomalías, esas peticiones que hay en reclamo, es lo que conocemos como atención al tiempo. Bien, pasamos a otro tema llamado post-venta. Post-venta tiene dos, entre todas las cosas, tiene dos conceptos. Sencillamente es la parte de la atención al cliente donde mejoramos la experiencia. No solamente esperamos que el cliente venga a hacernos una PQR, sino nosotros le llamamos al cliente para saber cómo le está yendo con las cosas. lo que hablamos ahorita. Lo que hablamos ahorita. T-R-E-M. Customer Relation Manager. En español, relacionamiento del cliente con la empresa. El conjunto de mecanismos o tareas que se emplea la organización para, una vez efectuada la venta, lograr la satisfacción total del cliente con el objetivo que se repita la compra y se recomiende la marca o producto. lo que hablamos ahorita también. Fidelización o lealtad. Yo le hago una pregunta. Por ejemplo, usted compró hoy en una tienda Vélez, compró una correa. La correa bien chévere, tal, que bonito, no sé qué para hablar. mañana, pasado mañana, otro día, lo llaman de almacén a preguntarle cómo le ha ido con el producto, si ha tenido algún inconveniente, bla, 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 bla. Y a ofrecerle que también manejan bolsos, zapatos, ropa, en fin. Por ejemplo, me llamaron, me acuerdo una vez me llamaron y me preguntaron por qué no, oiga, pero tenemos también calzados del mismo color de la correa. Yo le dije, sí, muy bonito el calzado, pero tienen un pequeño problema, ¿cuál? Que yo calzo 45. El pequeño problema es que no consigo de mi talla en su tienda. ¿Qué estás haciendo con eso? Eso se conoce también como inteligencia de mercado. Investigar a tus clientes más allá de lo que ellos te han manifestado. En ese servicio es por venta que es lo que estamos haciendo. Hacer que mi cliente sea leal a mi marca. Que cada vez que necesite algún producto de cuero, no solamente una correa, cualquier producto de cuero, venga a comprármelo a mí. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Ahora, hace unos años, Barranquilla, aquí en Barranquilla existe, hace muchos años, una marca llamada CUNY, que es de carnes frías. Mira lo que ocurrió. A nivel nacional, el líder en el mercado es CENU. ¿Qué hizo CENU? CENU veía que aquí en Barranquilla la gente en ciertos supermercados no se les movía el producto. ¿Por qué? Porque nosotros en Barranquilla crecimos con la marca CUNY. Y además que es muy buena, es económica. ¿Qué hicieron los de CENU? Compraron la marca CUNY. Compraron la empresa CUNY y conservaron la marca con el mismo estándar de precio y la misma calidad, lo mismo, todo. ¿Por qué? Porque en la región caribe ellos no van a ponerse a pelear contra algo que es prácticamente cultural que es comprar un producto. Porque se preguntaban ¿por qué no comprar un producto de CENU? Son muy costosos. El sabor no es de acá. Ustedes no venden butifarra. saben que es butifarra, ¿verdad? Me imagino. Esteban y María Angélica. Lo llegué a probar una vez, sí, señor. ¿Pero cuál es? ¿La de los supermercados o la de la caída? No, la de supermercados. Usted va a tirar una recedita para la butifarra bien chévere. ¿Y María Angélica? Pues más o menos también la de supermercados. El embutido, ¿no? Pues de carne. En D1 venden unas que son buenas. Pero las mejores son las marcas CUNY. Se las recomiendo. Usted las toma, las pone en el sartén, las saltea un poquito, las calienta en el sartén. Rara, rara, que estén así como el poquito de quemadito así más o menos. Le echa un chorrito de limón y se las come con el tenedor y me echará un cuento. Pueden comérsela con bollo, con envuelto, como lo llamen ustedes. Limpio, blanquito. Esto es una delicia. Cuando vengan a Barranquilla yo los invito a poner butifarra. Entonces, ¿qué ocurre? Esto, la postventa sencillamente hace las veces del servicio al cliente. O sea, digamos como que es el punto de encuentro entre el servicio al cliente y la atención al cliente. Miremos esto. Las actividades que hay en postventa. Atención en los cobros, por ejemplo. Usted compró a crédito y en los cobros. Y cuando cobra y están pagando, sencillamente ofrece gestión de impagados. Señor no ha pagado, ¿qué hacemos? Le hacen algún tipo de beneficio, alguna otra cosa, pero siempre le están ofreciendo. Cumplimiento correcto de la entrega de los pedidos. ¿Cómo le llegó el pedido? No, bien, perfecto. Siempre que, por ejemplo, nosotros miramos en las aplicaciones de domicilio, le ponen a uno a calificar el servicio. Si llegó bien el pedido, si llegó a tiempo, si llegó bien presentado el producto, si no tuvo anomalía, etcétera, etcétera. Solución de quejas. A usted le envía por correo o por escrito lo que ocurrió, qué tratamiento se le dio a la queja que usted colocó, las reclamaciones, la misma cosa, los servicios de reparación y mantenimiento. Si usted, por ejemplo, tiene una nevera y la nevera ni dio lo que era, se le dañó, vino, mandaron al técnico especializado, le dijo qué es lo que había que pagar, rararararán. ¿Cómo le fue con el servicio? Bien, su nevera tiene 10 años y es hora que la cambié. Mire cuánto le está pagando hoy en día. Claro, hay cositas que no estoy muy de acuerdo, que hay empresas que no te dan un buen servicio con el fin de que tú compres nuevo y que los productos de hoy en día los hacen más para que tengan una vida útil más corta y para que usted esté obligado de comprar. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando yo era joven y bello, en mi casa, o sea, donde mi mamá, había una lavadora que la compraron cuando yo nací, o sea, en 1976 y hasta el 2000, más o menos 2010, o sea, esa lavadora demoró 34 años, se arreglaba y vuelve y juega, porque era una cosa que hoy en día se daña una lavadora y ya aguanta una arreglada o una arreglada y cuando viene a ver, cámbiela. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene el servicio post-bend? Para el usuario, hablamos qué es un usuario y qué es un cliente. El usuario es el que utiliza el producto o que usa el servicio y el cliente es aquel que hace la compra. Puede que lo utilice también el cliente o sea cliente usuario o sencillamente cliente consumidor en el caso de este usuario. Produce una mayor satisfacción al cliente, claro, porque es que el cliente está sintiendo importante. Para el cliente el inconveniente es que implica ciertos gastos. ¿Cuáles son los ciertos gastos que le toca volver a comprar? Mejorar la imagen de la empresa. Para el cliente necesita un control mejora el conocimiento directo del mercado. Estamos hablando de la empresa. Produce un posible aumento de las reclamaciones. ¿Sí por qué? Porque si te tiene quien le escuche, usted va a ir a y ser que. Posible fidelización del cliente supone mayores exigencias de servicio y calidad. Es decir, el cliente mientras usted más le da, más te exige. el tema es el tema es cómo lo trata usted. Supone un probable incremento en las ventas. Sí, claro que sí, porque si usted le está diciendo al cliente cómprame, 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 de una u otra forma el cliente se va programando neurolingüísticamente diciéndose a él mismo. Sí, si usted compra un par de zapatos, por ejemplo, de. Y mañana viene y lo llaman de la tienda, como le ha ido con los zapatos, que no sé qué, son cómodos, bonitos, en fin. También tenemos otros colores, de verdad, yo tengo unas pintas que se ven mejor con zapatos miel o con zapatos café. Entonces, ¿qué hace usted? Ya le va creando o le va despertando, perdón, la necesidad por comprar otro producto y ya usted compró, pero bueno, otra vez a comprar y como le fue bien con este producto, sencillamente sigue comprando la marca. Bien, pasamos a lo que es las etapas de la postventa. Primero tenemos que atraer al cliente, luego captar su atención, llamémoslo fidelizar o hacerle al, o crear lealtad dentro del cliente y retener el cliente. Miren que eso no es solamente llegar, fidelizar, no, atraerlo. ¿Por qué? Porque es que el cliente se fue, el cliente se fue satisfecho por la experiencia. Caramba, pero es que miren cómo volvemos a atraer al cliente. Hay que captarlo otra vez porque es que el cliente puede comprar aquí, mañana puede comprar en la competencia. Entonces, cuando el cliente nos compró a nosotros la primera vez, ya un segundo producto se le vuelve atractivo. Por ejemplo, Apple empezó con computadores de mesa, luego pasó a los computadores portátiles, luego empezó con los dispositivos de música, porque eran los iPod, y luego empezaron con los teléfonos y después siguieron con las tablets y los teléfonos celulares. ¿Qué pasa cuando uno va a Apple y compra un equipo? Por ejemplo, tú vas y compras un celular y te dicen, vea, para que todo esté sincronizado, te recomiendo que compres el iBook, o sea, el portátil, traes el portátil, y además, mire, para que no andes sacando el portátil, tú puedes tener todos tus archivos y puedes visualizarlo por medio de esta tablet, que lleva la tablet. No, tú haces ejercicio, andas en la calle, no quieres estar sacando el celular, cómprate el iWatch. Entonces, ¿cuántos artículos compraste? Te gastan 20 millones de pesos o más comprando todos esos artículos. Más de 20 o 30 millones de pesos te gastas ahí. Entonces, estamos hablando de que se vuelve atractivo tener todo como lo captas, que todo lo vas a tener de la misma marca, vas a ser fiel a la marca y además de eso, estar reteniendo el cliente para eso. La marca Huawei, que es la, digamos, la, la marca Huawei, es la, la versión china de Apple, estamos hablando que hacen lo mismo. Samsung, que es la versión coreana de Apple, hace lo mismo. Sí, entonces, ¿qué ocurre? El, que ha pasado con Huawei, por ejemplo, que ya los, que los computadores de Huawei no son tan robustos, por así decirlo, o por ejemplo, los computadores Apple, que no, que la resolución de la pantalla, perfecto, tiene su fortaleza, eso lo vuelve atractivo. ¿Para qué? Para captar al cliente y que el cliente compre todo su equipo de multimedia o de, o su equipo de comunicaciones, lo compre bajo la misma marca. Estamos hablando de fidelizar y retener al cliente. Elementos de la postventa y la atención al cliente. Peticiones que hay, reclamos, además de eso, las sugerencias, además de eso, el PQR, perdón, el CRE. Luego, también el seguimiento que le hacemos a la venta. El cliente comproba, ¿qué ha pasado con el cliente? ¿Por qué no nos ha visitado? ¿Por qué no nos ha llamado? Oye, un cliente, tengo un restaurante, listo, va a hacer la factura, toma la base de datos. Cuando usted lo factura, usted le hace un cliente, le toman unos datos para hacer la factura a nombre suyo. Cuando le toman los datos, sencillamente, usted llega y le dan. Esos datos que le toman van a la base de datos. Cualquier día lo están llamando. ¿Pero cómo consideran mi teléfono? Es que usted lo dio. Cuando usted hace algún tipo de devolución, usted compra, por ejemplo, una camisa en alguna tienda y usted la devuelve porque le quedó muy grande o le quedó muy pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Las tiendas de confección que tienen un departamento de marketing bien hecho, ¿qué es lo que están mirando? Que la mayoría de devoluciones de las camisas están devolviéndolas porque les está quedando pequeña a la gente. ¿Qué quiere decir? Que la horma que están utilizando es muy reducida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ampliar la horma. ¿Y qué es lo que también otro elemento que también tiene influencia en la postventa? Es la recompra. Cuando usted compra, compra la marca, vuelve a comprar la marca, vuelve a comprar la marca, vuelve a comprar la marca, etcétera. Miren, inclusive hasta los tenderos se dan cuenta de eso. Aunque usted no lo crea, el tendero conoce por lo general a la mayoría de sus clientes. Uno pide la tienda, el domicilio de la tienda y le dice, vea, hágame el favor, mándeme esta cosa, esta cosa, esta cosa y le da la de, dice, nada más, ya uno no da ni la dirección. Uno dice, pon de fulano y resulta que donde es fulano, ya saben donde asís, listo, perfecto, ya saben, ya saben que el señor paga el efectivo, que va a pagar nex, ya saben que uno va a pagar por nex, o va a pagar efectivo o de pronto, no, nos lo pago a fin de mes. Entonces, eso también hace parte de la recompra y esto hace parte del servicio por venta. ¿Cómo se mide la calidad en el servicio por venta? Primero, usted tiene que planificar el servicio por venta. Vamos a hacer llamadas a los clientes actuales, a los clientes que tienen menos de un mes, los clientes al mes que compra el cliente, vamos a llamarlos, eso es planificación. ¿Qué implementamos? Lo vamos a llamar a telefónica, llamamos, mandamos correo electrónico, mandamos información por WhatsApp, en fin. Controlamos que lo que el cliente nos manifiesta durante este proceso sea viable para nosotros. Es decir, oiga, ¿por qué ustedes no tienen por decir algo? ¿Por qué no ustedes venden ropa de caballero? ¿Por qué no venden ropa para damas? Hombre, sí. Y ahí miramos qué podemos mejorar o qué podemos dejar como está. Pasamos a las herramientas que se utilizan para ello. O sea, para nosotros poder desarrollar esto, tenemos que tener bases de datos de la empresa. Miren que esto viene desde la pandemia. ¿En la pandemia qué ocurrió? Muchas personas, muchas personas decían, ay, nos vamos para la ruina porque no tenemos. Claro, si no tienes bases de datos de tus clientes, ¿cómo los vas a llamar en un confinamiento? Si tú, por ejemplo, vendes almuerzo, por poner un ejemplo, almuerzo ejecutivo y no tienes la base de datos de tus clientes, los números de teléfono, las direcciones, etcétera, hombre, ¿cómo vas a decirle a estos señores que tú tienes almuerzo para vender? Así, ¿verdad? Si no tienes la base de datos, no puedes enviar correspondencia ni tampoco mandar las TICs. Utilizar las TICs, ¿qué quiere decir? Correo electrónico, aplicativo web, etcétera, etcétera. La otra herramienta que se hace en la postventa es la visita personal, que es cuando, más que todo, hoy en día se utiliza cuando hay algún tipo de daño en algún equipo, por lo general, o en algún producto, o cuando el producto requiere una revisión, o cuando, por ejemplo, es un carro que no lo puedes mover, es una visita personal. Esas son herramientas que se aplican, que se utilizan en la postventa. Bien, pasamos ahora a los tipos de postventa. Los servicios técnicos que se llevan sobre los productos y los servicios que se prestan a quien adquiere el producto. Por ejemplo, usted compró un televisor y usted necesita el televisor con la base. Usted necesita que haya una persona que venga y le instale el producto. ¿Sí me hago entender? ¿Usted compró una barra de sonido y quiere ponerle un teatro en su casa? Eso requiere un servicio técnico que lleva, o sea, un servicio técnico especializado para él. Lo recomendable, porque muchas personas no hacen lo recomendable, sino lo que les da su real gana, es que ellos utilizan el producto, o sea, no, voy al señor de por la cuadra que me lo cobra más barato. No, señores. Estos servicios por venta en algunos casos, o sea, hay empresas que no los cobran, otros que por lo general sí los cobran. Los servicios que se prestan al que adquieren un producto, por ejemplo, yo compro un, cuando uno va a comprar un carro, se demoran una hora explicándole qué es cada botoncito que tiene el carro. ¿Y para qué se da eso? Para el buen trato del producto o el buen uso del producto. ¿Ok? Este botoncito prende esta cuestión, aquí prenden los focos, aquí echa reversa, aquí está todo. Aquí está el manual, aquí está la garantía, aquí está todo. todo lo que les estoy comentando. No hay instalación, pero sí le muestran un celular. Usted compra un celular, por ejemplo, cuando llegaron los smartphones, había que hacerle inducción al cliente. Eso es una postventa, que es la parte servicio al cliente. Si nosotros no damos ese servicio, sencillamente no vamos a vender correctamente, la experiencia del cliente no va a ser favorable y sencillamente el cliente no va a estar satisfecho. Bien, estas son las cinco evidencias que me tienen que presentar. Ya le voy a, ya me voy para la guía para que puedan mirarla. Entonces, ya me voy para la guía y explicarles las actividades que ustedes van a realizar. ¿Hasta hay alguna duda, pregunta, aclaración, jóvenes? Todo claro. Perfecto. Bueno, esta es la guía, el aprendizaje número cuatro. lineamiento, esta cosa. perfecto. Aquí está. Taller sobre postventa y experiencia de servicio. Bien, ustedes tienen que primero que todos tener en cuenta estos cinco puntos que están ahí. Creer que todos los clientes potenciales tienen la misma necesidad. Intentar vender mientras prospecta, es decir, mientras vamos a vender mientras le estamos ofreciendo, no se sabe qué, o sea, una venta en frío. No recibir formación ni capacitación, falta de motivación, utilizar una sola herramienta que, mírenlo aquí, teniendo en cuenta el proceso anterior, el aprendiz debe realizar un informe en Word con la respuesta solicitada. Es decir, ¿qué le pasa a usted si incurre en estas cinco faltas que están acá? ¿Cómo va usted a realizar eso? ¿Ok? Sencillo, tomar las cinco situaciones y contestar. Esa es la primera actividad. La segunda actividad, informe resultados de PQR. Bien, aquí usted le va a dar clic en este ítem. Vamos a ver si nos deja como dice la canción. gol. Bueno, como que tengo, yo tengo aquí cierta restricción. Luego, van a ser definir con claridad las responsabilidades que ocupa la gestión de quejas. Por ejemplo, área de servicio al cliente de la gerencia. Considerar las siguientes, las opciones de denuncia por parte del cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Debe seguir el caso de una empresa. O sea, este caso de la empresa, usted lo va a documentar. Área de la empresa, servicio al cliente. Objetivo, cumplir con la expectativa del cliente. Miren acá, vamos a ver si nos deja aquí abrir esto, porque esto también está aquí está el libro de reclamaciones. Teniendo en cuenta este formulario que está acá, usted va a realizar este formulario que está aquí. La segunda, usted está en un almacén de electrodoméstico, realice una petición, va a documentar la petición. Luego, realice una petición que es de reclamo, mire la empresa, aquí está el regulatorio de claro. Selecciona el producto, va a ser la descripción de ese producto, entonces, acá, va a realizar este formato que está aquí. Todo lo pegan en Word, lo vuelve en PDF y lo envían. Pueden hacerlo en grupo. luego viene informe de acciones de seguimiento aplicando técnicas, que es el taller de postventa. Deben hacer una infografía acerca de los cuatro ítems que están aquí, utilizando las herramientas y las herramientas Visme y debe utilizar también esta, por ejemplo, debe llegar y abrir este link que está aquí y hacer el análisis correspondiente de esta, cómo dar seguimiento a los clientes cuando les cambien el cerebro. Imagínate tú, chévere eso. Aquí están las instrucciones de entrega, las devoluciones, todo eso. Todos estos casos le deben hacer el seguimiento de, por ejemplo, aquí, en este punto, deben tener, por ejemplo, en Shopify, vamos a abrir Shopify, que es una marca de página web, cómo hacer el seguimiento a este, a este, a esta empresa. luego viene el punto de la recompra. Aquí está el, el, la empresa que es una post-venta y cómo lograr la recompra. ¿Qué deben hacer ustedes? Cada punto deben hacer un escrito de ese, de esa situación, una descripción de esa situación y entregarlo en la plataforma. Luego viene la, el taller de simulación de acciones de seguimiento de las PQRs y hacer un diagrama de proceso de, para el diagrama de proceso, para el diagrama de proceso, deben utilizar estas, esta simbología. Si no quieren hacer esta simbología o si se enredan, esto lo hacemos por medio de una tutoría. Ya, hoy no alcanzamos a realizar eso. Hacemos por medio de una tutoría o cuadramos una sesión en línea. Informe el resultado de seguimiento del cliente. Miremos acá. Les recomiendo leer el material y aquí les están mostrando unas cifras de seguimiento del cliente. Esas son las actividades que tienen que realizar. Luego de que lean esa, tienen que aquí hacer una, realizar unas, contestar estas preguntas y presentarlo en la plataforma. Pueden hacerlo en grupo, lo suben, en la hoja de presentación me colocan quién trabajó y con mucho gusto. Y ya para culminar la sesión, les recuerdo que tienen hasta el día 12 para ponerse al día en todo lo que tengan pendiente, en todas las actividades pendientes. después del 14 ya yo no puedo hacer nada por ustedes. Sencillamente las personas que están, que escuchan la grabación y que que están con actividades pendientes del día 14, yo no puedo hacer absolutamente nada por ustedes y toca cancelar la matrícula. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta ahí, jóvenes? Sí. No por el momento, pero pues si estaría la posibilidad de la de la tutoría o de la pues clase estadicional para la para la explicación de la evidencia si estaría más que todo la que tiene la que tiene la que tiene que hacer el diagrama de de proceso. Eso no se preocupen por eso, no se preocupen por ello. Ok, básicamente eso es lo que hay que hacer. Ahora, tengo ganas la otra semana, no sé, vamos a ver cómo está la cosa de hacer un refuerzo, pero todavía no les prometo nada porque también tengo otro grupo. Entonces, les agradezco que vayan haciéndole a los trabajos y esos trabajos vamos a los van presentando y obviamente si necesitan una tutoría me avisan un día antes para tenerlos claros. Profe, voy a dar la tutoría ahora. No, no cabe la primera posibilidad. Ok, bueno, jóvenes, no les quito más tiempo. Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos pronto. Bye, bye. voy a acabar la grabación. la grabación. chau.